Hola chamos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar instalando las luces de retroceso para la Toyota Highlander. En realidad es una de las pocas cosas que no me gustan estas camionetas son las luces. Tanto la de retroceso como las luces delanteras la verdad que no ayudan para nada y para eso vamos a estar solucionando el problema de la luz de retroceso con estas luces de LED. Estaré haciendo como de costumbre el open box. Y estas son las luces que vamos a estar utilizando. Entonces estuve viendo los reviews de esta luz y la verdad que si son bastante buenos. Les voy a dejar el enlace donde los compré acá en la descripción. Esta es la luz de las que les estoy comentando que voy a instalar. No las he abierto porque para esto yo siempre recomiendo utilizar guantes. Entonces acá esta es la luz que voy a estar instalando. Entonces la agarro y sacamos el primer bombillo. Perfecto, este es el bombillo que estaré instalando en la luz de retroceso. Para hacer la instalación en estas luces de la Toyota Highlander es un poco más fácil porque tenemos que solo quitar esta tapa que tenemos acá de este lado y esta otra que tenemos de este lado. Para remover la tapa voy a estar utilizando esta herramienta. Y ya removida la tapa, este conector que tenemos aquí abajo, el gris, es el de la luz de retroceso. Solamente lo giramos y ya podemos tomar el bombillo. El bombillo que vamos a colocar. Sería el nuevo de LED. Solamente lo calzo. Eso sería todo. La parte de la instalación. Colocamos nuevamente la tapa. Fíjense la diferencia. Esta es la nueva luz de retroceso y esta es la luz anterior. La verdad que la de la derecha que es la que cambiamos se ve súper brillante mientras que la otra prácticamente estaba apagada. Y para hacer la instalación del lado de el chofer, de la misma manera con la herramienta, quitamos la tapa. Con mucho cuidado no vayan a utilizar una herramienta de hierro. No se vaya a dañar. Y acá tenemos entonces de igual forma este. Lo giramos y extraemos el bombillo original. Y con las dos manos. Uno para sostener el socket y el otro para colocar la luz. Que tenemos entonces el nuevo bombillo. Listo. Ya está reemplazado. Y la tapa la colocamos de la misma manera como la retiramos. Fíjense cómo se ven las dos luces de LED. La de la derecha y la de la izquierda. La verdad que se ven bastante genial. Espero a ustedes también les haya gustado el cambio de las luces. Y como siempre, mil gracias nuevamente por estar viendo el vídeo. Espero les haya gustado y que me dicen en los comentarios si le cambiamos las luces de al frente en la próxima modificación a la Toyota 4Runner. Espero que me dejen sus comentarios. Si no están suscritos, ya saben, suscríbanse, denle like y compartan el vídeo. Nos vemos a la próxima.